La educación se ha convertido en un tema fácil, un tichello, pero decir un lugar común en el que todo el mundo pues naturalmente habla de la necesidad de mejorar la educación es porque es fácil decirlo. No me gustaba principalmente a los maestros, porque ahí los maestros como que no te dan esa ayuda. Nunca conseguí el apoyo de la escuela, así lo digo francamente, yo misma tuve que ir a llevarlo a él. La forma como la familia está operando ha perdido la razón de ser una familia, de formar, de educar a sus hijos. Realmente la escuela la van a desertar o van a abandonar todos. Todos, no solo los estudiantes, los estudiantes pues son los primeros que se han ido, pero existe la posibilidad de que eventualmente se vaya a todo el mundo, ¿verdad? Maestros, directores, empleados, no docentes y que den las escuelas como edificios que fueron interesantes en algún momento de la historia de Puerto Rico. Los maestros, directores, empleados, empleados, algo con la historia de la historia de Puerto Rico. Gracias.